Una visita del Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Panchi Zabaleta, con muchos programas de los que venimos llevando adelante y de lo que él con su impronta está generando desde el área. La posibilidad de estar llegando y viendo trabajos en marcha y cómo complementarlos. La posibilidad concreta de estar acompañando con programas de herramientas que nos ayudan enormemente en la capacitación y en nuevos emprendimientos para generar empleo. La posibilidad de tener con él los trabajos en cada uno de los programas que nos garantice algún refuerzo alimentario necesario para las situaciones que tuvimos que llevar durante el año y siempre Desarrollo Social de la Nación ha estado acompañándonos. Pero fundamentalmente la posibilidad de ir sumando trabajo con nuestros vecinos con un programa que se llama Mi Pieza para poder sumar a una ampliación para que sea la primera pieza y vaya dejando de lado un rancho. Dejar de lado esa rémora de los ranchos convirtiéndolas. Y son para nosotros un impulso y un desafío que hemos tomado en la ciudad. Santa Fe puede y tiene que estar y va a estar sin ranchos. Trabajando codo a codo con ellos, multiplicando las posibilidades de ayudas que recibimos, lo decimos permanentemente. Lo que Santa Fe recibe lo potencia y lo devuelve multiplicado. Y cada una de estas acciones de trabajo con desarrollo social que también va a abarcar el tema de los clubes, el tema del acompañamiento de playones y mejoras en su infraestructura deportiva en los clubes de barrio, sin duda que movilizan de otra manera, generan una expectativa diferente. No solamente porque empieza a cambiar el hábitat cuando se ven obras, cuando podemos avanzar en estos lugares en obras de desagües que no se hacían, en posibilidades de nexos y de pavimentos que dejen de lado el aislamiento. Vamos a tener en pocos días más una licitación para ampliar la planta potabilizadora en la ciudad de Santa Fe, llegando a casi duplicarla, con lo que nos va a posibilitar extender la red de agua potable a muchísimos lugares. Y también uno de los trabajos que ustedes nos escuchan permanentemente, que es el de la lucha por la conectividad, por esta ley que esperamos los diputados lo puedan estar haciendo. Trabajando con los intechos, ellos vienen desarrollando ya una tarea de formación, de capacitación, tratando de que allí no haya brecha, de que allí no nos quede nadie sin la posibilidad de aprender y de manejar las nuevas tecnologías. Con ellos estamos acompañando y ganando tiempo. Con la posibilidad de mejorar la conectividad, de mejorar un buen internet, no tiene que haber diferencia entre viva donde vive un chico, tenga las posibilidades de aprender, igual que cualquiera, y tendremos allí seguramente una sociedad mucho más inclusiva, que abra oportunidades. Y para aprovechar esas oportunidades hay que estar preparado. Y de esta manera es como lo estamos haciendo. Agradecidos de la tarea de la comunidad QOM, de su integración, de su participación en los programas, del trabajo ambiental, de cuidado, de la docencia y la mentalización sobre la concientización, sobre el tema de la separación de los residuos, del cuidado en el tratamiento de la basura. Cada uno de estos son progresos, cada uno de estos ejemplos marcan cómo, aún desde la tarea más simple, estamos pudiendo cambiar la realidad. Y coordinando esfuerzos, coordinando esfuerzos con el municipio, coordinando esfuerzos con la Nación, la dimensión de la tarea que tenemos nos tiene que encontrar colaborando, nos tiene que encontrar codo a codo. Y mucho más después de transitar una pandemia, que entendemos que estamos encontrándole la salida con este ritmo de vacunación, con cada una de las vacunas que la Nación trajo a la Argentina, distribuyó a las provincias y nosotros tratando de llegarlos más rápido al brazo de cada santafesino y de cada santafesina. Así que muchísimas gracias por confiar en esta tarea, por coordinar, por ayudarnos a estar mucho más cerca de los que más necesitan y que cada uno de ellos vaya viendo que su realidad va cambiando, que eso es lo que genera expectativas positivas. Cuando sus alumnos van creciendo y van mejorando, cuando su barrio va cambiando, cuando su casa va mejorando, es ahí donde empezamos a ver que las posibilidades de salida están más cerca y ese es el camino que hemos empezado claramente en la provincia de Santa Fe.